Arena Caliente está acompañando a los niños y a los padres en un día como el 31 de octubre, Halloween. Hemos querido venir a diferentes eventos programados por Alcaldía Distrital de Santa Marta. Hoy nos encontramos desde el Parque del Agua. Acompáñanos a mirar y a observar cómo están hoy las familias viviendo el día del Halloween en la ciudad de Santa Marta. El Parque del Agua, a través de la Alcaldía Distrital, celebró a los niños amarillos una tarde de diversión, dulces, concursos y disfraces. Espectacular esta clase de eventos, pues motivan a los niños siempre a divertirse, a salir, a vivir otra experiencia, que no es la misma estar en casa, salir a un centro comercial, sino que llegar a un parque recreacional con un evento especial para ellos. Y también los grandes disfrutando. Y los grandes también disfrutamos. Oye, corazón, ¿en tu disfraz de qué es? ¿De qué estás disfrazada? Es mi niño. Muy bien, muy bien organizado, todo muy lindo. ¿Se integra a la familia aquí en completo, no? Sí, claro, total. ¿De qué está disfrazado el niño? Pingüino. Mi recomendación es que todos los padres tienen que cuidar muy bien a sus niños, que no lo pierdan de vista. ¿De qué está disfrazada su niño? De conejita. Los niños ingresaron con sus familiares sin ningún costo a disfrutar de todas las actividades de la red de parques de la equidad, donde además hubo entrega de dulces, pintucaritas, concursos de bailes, premiación a los mejores disfraces, personajes itinerantes, maquillajes, teatro, presentación musical, entre otros espacios recreativos, donde los padres se integraron con sus hijos en una tarde especial. ¡Gracias! Arena Caliente Tu Magazine ¡Gracias! 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 ¡Gracias!